Como esta, ahí está grabando ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Rápido! 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 ¡Ya ha quedado grabado! ¡Ya ha quedado grabado! ¡Saca tu mano! ¡Listo! ¡Para el Facebook! ¡Para el Facebook! ¡Para el Facebook! ¡La grabada! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡La vela! ¡Apartenco! ¡Y la vela! ¡La vela! ¡Farte! ¡Un primer hermano! ¡La abuelita va a venir! ¡Aca! ¡Aca! ¡No! ¡Aca! ¡Más luz! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!